Hoy quiero regalarte una presa esta canción, las notas que reclaman cantar e inspiración. A ti que más que madre eres la bendición, que puso en cada hijo el Padre Creador. Recuerdos me acompañan de tu tierno corazón, todos esos consejos que me diste con amor. A ti que más que madre eres la bendición, que puso en cada hijo el Padre Creador. Madre, siempre le pido a Dios que estés conmigo, que el brillo de tu voz nunca se apague, que brille tu alucero en el camino. Madre, permíteme alabarte con mi canto, que libre como el viento se desliza en un cálido acorde de guitarra. Recuerdos me acompañan de tu eterno corazón, todos esos consejos que me diste con amor. A ti que más que madre eres la bendición, que puso en cada hijo el Padre Creador. Madre, siempre le pido a Dios que estés conmigo, que el brillo de tu voz nunca se apague, que brille tu alucero en el camino. Madre, permíteme alabarte con mi canto, que libre como el viento se desliza en un cálido acorde de guitarra. Madre. Madre, mandere el camino alabarte con mi canto. Madre, parecia enodo acorde de guitarra. La subcompt spillora una parte infinita binita regga con mi canto, que sin而 Ecceed,